Buenas tardes, saludos desde Medellín, Colombia. Estamos aquí en la primera edición de CEFA 2017 que es el Foro de Economía Circular de las Américas y me acompaña la señora Claudia Bedoya, la directora de Productividad y Competitividad del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Claudia, buenos días, ¿qué tal? Hola Kevin, ¿cómo estás? Pues quería preguntar a usted por qué está presente en este foro y qué le interesa del tema de economía circular. Bueno, como Ministerio y como Gobierno de Colombia pues tenemos la responsabilidad por supuesto de hacer parte de toda la creación de políticas que apoyen el desarrollo totalmente sostenible del país y creemos que como Ministerio de Comercio todo el tema de productividad y de competitividad tiene que estar fundamentado justamente en un tema que creo que más allá de ser la economía circular es un tema de ética y de responsabilidad con la ciudadanía, con el entorno, con el ambiente, con la manera de producir y sin duda economía circular se convierte justamente en esa transición necesaria que tenemos que hacer para darle a los productos colombianos, a las empresas mayor valor agregados, mayores oportunidades de diversificación a través de productos que realmente sean responsables, éticos y que consideren el consumidor. Entonces, como Gobierno colombiano es muy importante unir y tener todas las experiencias de los mercados que están presentes acá y de los expertos internacionales. Muy bien. ¿Y qué opinan de las oportunidades que existen en la región o en el país como Colombia? Sí, sin duda. Nosotros somos un país rico en recursos naturales y esa misma fundamentación que ha sido nuestra economía es la que tenemos que mirar cómo aprovecharla y no acabarla, porque es la que nos ha dado la oportunidad de ser un país importante para la región. Entonces, necesitamos estar en línea y en articulación con los procesos de sostenibilidad que se merecen los consumidores, que se merecen la región y creo que el mismo país está llamado a ser líder también en estos temas. Qué bien. Me alegra de tener usted con nosotros en esta primera edición de CEFA 2017. Agradecemos mucho al Gobierno Nacional de Colombia, al Ministerio de Comercio e Industria de Turismo, por ser uno de los patrocinios, anfitrión principal de CEFA 2017. Y también llamando la bienvenida también para el próximo año, que vamos a estar todos en Santiago de Chile para CEFA 2018. Pues, muchas gracias por el apoyo y ojalá que el próximo año podamos presentar avances a nivel de Colombia durante el año y que, de verdad, Colombia sea el país líder en la región en el tema de llevar a cabo la transición hacia la economía circular. Gracias. Muchas gracias y felicitaciones a CEFA por haber escogido a Colombia para ser la primera sede y nos vemos en Santiago de Chile. Muy bien. Muchas gracias.